¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y recuerden que en este canal todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Y bueno, vamos a tener para este video el título Nacimiento y contexto del pensamiento griego, antecedentes. El objetivo es el siguiente, vamos a determinar aspectos generales de las condiciones políticas, socioeconómicas y religiosas de la cultura griega. También buscamos identificar la influencia de estos factores en el surgimiento, por supuesto, de la filosofía griega. Dicho entonces esto, pues vamos a iniciar. Platicaremos un poquito de las condiciones, en este caso, políticas. La crisis social dominante era la aristocracia y en sus manos estaban grandes extensiones de tierra y concentraban el poder político y también el poder económico. Entonces acá determinar, por supuesto, tener claro que hay un dominio muy claro por parte de una clase dominante llamada aristocracia. El sistema político era dominado por tiranos y hombres nobles cercanos al pueblo. La figura de rey era prácticamente decorativa y lo importante en este caso en cuestiones políticas era la fuerza militar, que era una forma de hacer conquistas. Por supuesto, muy famosos los ejércitos de Esparta, por ejemplo, los espartanos. Y aquí, pues, solamente considerar que al final no existía una monarquía que tuviera el dominio en cuestiones políticas. Era entonces, como se había comentado, la aristocracia la que tendrá el dominio sobre todo en cuestiones relacionadas al poder político. Bueno, el centro de encuentro y diálogo era la polis, lo que nosotros entendemos hoy como una ciudad. precisamente se trataba entonces de ciudades independientes entre sí. Y, pues, tenemos allí la imagen donde, pues, estamos destacando algunas de las ciudades. Por supuesto va a destacar el caso de Atenas, Esparta, Samos, Mileto, por supuesto, entre otras. La ciudadanía obligaba en las polis a la participación, ¿verdad? Y también obligaba a la convivencia. El ser ciudadano, por supuesto, tenía esta situación de una obligación para con la comunidad, por ejemplo, estar dispuesto a tener esta cuestión de responsabilidades de cargos públicos, que como usted sabe, pues, se sorteaban y prácticamente cualquiera podría ocupar cargos públicos. Hablemos de condiciones socioeconómicas. Habrá que destacar, por ejemplo, que el 75% de la población era esclava. Entonces estamos diciendo, en otras palabras, que el 25%, solo el 25%, portaba esta posibilidad de ser ciudadano. Estos esclavos no tenían derechos, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones de derechos políticos, y dedicaba su vida al trabajo y actividades físicas, las cuales eran, pues, despreciadas por los ciudadanos, ¿no? Por ese 25% al que aludíamos. Quienes se dedicaban, pues, prácticamente al ocio. Le daba mucho valor a esta vida contemplativa. Para algunos autores puede significar esta situación de dedicarse al ocio, pues, un retraso en cuestiones científicas en comparación con culturas como la egipcia, que, pues, tenían más o menos una temporalidad, ¿no?, simila. Y así entonces, considerar que, gracias a esto, tal vez, esta situación del ocio, pues, va a dar vida, por supuesto, a la filosofía griega. Tanto tiempo libre era dedicado para reunirse en el Agora, que son estos lugares públicos, donde se van a discutir ideas sobre leyes, sobre política, sobre virtudes, y un sinfín de temáticas. Entonces, precisamente, lo que observamos en la imagen, pues, puede ser una ilustración que nos ayude a entender, pues, esta situación de la reunión en lugares públicos, en el Agora, donde se va a convertir, pues, prácticamente en el campo fértil para la filosofía. Es ahí donde comenzará esta cuestión de discusión, intercambio, ¿no?, de ideas que van a tener los personajes que habitaban, en este caso, en la cultura griega. La actividad comercial también es importante. Se va a centrar prácticamente en Mileto. Lo vemos nosotros acá en el mapa que estamos proyectando. Se trataba de un lugar próspero que permitió el intercambio de mercancías. También va a permitir el intercambio de ideas, incluso de costumbres, de todos los pueblos del Mediterráneo. También esta ciudad, Mileto, esta polis, Mileto, pues, también va a favorecer la apertura de culturas de oriente. Es la entrada, digamos, la frontera con el continente asiático. Y entonces, Mileto se va a convertir en una ciudad muy cosmopolita, porque ahí van a llegar personas de muchas partes del Mediterráneo y también de algunas partes del continente asiático, donde habrá, por supuesto, este intercambio de ideas y de costumbres que, por supuesto, van a influir en este surgimiento de la filosofía griega. Hablemos un poquito de las condiciones religiosas. En este caso, la cultura griega y su inicio de filosofía griega se va a caracterizar por ser una sofisticada mitología. Es así como se van a explicar cuestiones relacionadas al origen de la vida, por poner un ejemplo. Serán los mitos que le darán esta posibilidad de explicación del origen de todas las cuestiones, por ejemplo, sobrenaturales. Y así entonces la mitología griega va a explicar todo y su alrededor. También señalar, es importante señalar, que no existen libros sagrados en la cultura griega. Y así entonces son, digamos, el contexto religioso que tenía este surgimiento del pensamiento y filosofía griega. El contexto de escrito, lo que acabamos de decir, sobre todo en condiciones, en este caso, socioeconómicas y políticas, pues va a provocar un sistema de creencias que buscaba explicaciones racionales para entender la naturaleza de las cosas. Esta situación, tal vez, del ocio va a llevar a que las personas comiencen a tener esta situación de ser muy críticos o sobre todo intentar explicar, pues de manera objetiva, cuestiones relacionadas, por ejemplo, a cuestiones divinas. Esto va a posibilitar, de hecho, de manera sencilla, un pensamiento crítico para dejar atrás todo aquello que tendría que ver con cuestiones místicas, con los míticos, con los mitos, pero no quiero decir. Y así entonces esta situación va a dar vida o tener que entender que se trataba entonces, la cultura griega era una estatificación social donde los gobernantes y sacerdotes, pues no tenían todo el poder como un designio de los dioses, que era, digamos, lo que prevalecía en muchas partes del mundo en ese momento. Será entonces por eso la cultura griega a un parteaguas en el tema, por ejemplo, de cuestiones relacionadas a situaciones religiosas. Y bueno, con lo anterior, damos fin a la presentación. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de que usted esté viendo este video. Los invitamos a todos los que están viendo también este video a suscribirse, es muy importante. Y sobre todo que activen la campanita para que estén enterados de los siguientes videos que estaremos subiendo. Esto fue Aprendiendo en menos de 15 minutos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y nos estamos reencontrando próximamente. Chao.